Jocelyn Encalada, soltera, así lo dio a conocer la peque hace algunos meses, pero hoy por hoy está molesta, ya que asegura que Andrea Bucaram dio una noticia errada de que la terminaron y de una forma que no le agradó. Es por eso que hoy la participante de Soy el Mejor arremete. Ecuador entero y la peque, Jocelyn Encalada, soltera. Amiga, ¿la dejaron, es cierto, o usted lo dejó? Porque por ahí dice que a usted la dejaron. Ay, Silvana, a mí me da rinza de verdad cuando la gente comenta algo que no sabe. Yo no sé si es que no han visto televisión nacional, si no han visto redes sociales, que yo hace más de dos meses dije que estaba soltera. O sea, no es algo nuevo, lo dije aquí en De Boca en Boca en dos ocasiones. Así que nadie me ha dejado por nadie. Respeto muchísimo a quien fue mi pareja, le deseo toda la felicidad del mundo, toda la suerte. Lo de nosotros no funcionó por varios motivos, por varias cosas y lo mejor fue por cortar por lo sano. Ella, si fuera una presentadora capacitada, me hubiese escrito, me hubiera llamado, porque me tiene en las redes sociales, y me hubiera preguntado, oye, Jocelyn, ¿es verdad esta información o no es verdad? Entonces creo que eso le faltó un poquito para poder ser un poco más profesional y poder dar una noticia verídica, verdadera, y que la gente pueda comentar en base a eso, más no en un chisme mal infundado que ella hizo. Le escribía a decirle, un poco enojada, sí, a que me diga por qué lanzaron esa noticia. Ella me pidió disculpas, que no sabía, que ella solamente hacía caso de lo que la producción le dijo. Yo me quise evitar responder en redes sociales o en alguna cosa, porque esto es darle importancia a estas personas. Entonces creo que yo estoy acá ahorita, mi carrera está así, está en ascenso, y tengo que seguir manteniéndome en ese parámetro, en ese nivel. No lo voy a bajar por nadie, así que... De boca en boca, Silvana Torres.